Hoy vamos a hablar de adjetivos otra vez, Rylan, pero del apócope del adjetivo. Será una gran lección, ¿no te parece? ¿A poco, P? La palabra suena un poco rara, pero seguro que nuestros amigos no encuentran la lección tan difícil cuando la revisen y hagan esos ejercicios tan útiles de nuestra página web. Tienes toda la razón, Rylan. ¡Grandes palabras! Oye, por cierto, se me ha ocurrido que hoy podríamos hablar de grandes hombres que han dejado una herencia de grandes palabras. Me parece una buena idea, una gran idea. ¿Tienes alguna cita preparada? Cualquier cita me parece bien para empezar, pero... ¿qué te parece esta? Aún entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres suele haber alguno de bueno. ¡Mmm! ¡Cuánta razón! ¿De quién es esta gran cita? De un gran escritor español, Miguel de Cervantes. ¡El autor de El Quijote! ¡Caramba! Ahora, esta frase aún me parece más interesante. ¿Y es tan cierta? Bueno, nos acordaremos de esta cita, porque es la del primer escritor del que hemos hablado hoy. Pues vamos a por la segunda cita. Hay algunos hombres que no dicen lo que piensan, y otros que piensan demasiado lo que dicen. ¡Ay! Yo siempre pienso demasiado lo que voy a decir y también lo que ya he dicho. A veces estoy muy preocupado porque no quiero que nadie se ofenda. Yo a veces digo cosas sin pensar. Y eso es tan malo. ¡Por supuesto que lo es! Mucho cuidado con palabras que se dicen sin pensar. Por cierto, ¿de quién es esta frase tan profunda? De un gran escritor y periodista y un buen político español muy famoso en su época. ¿En su época? ¿Quieres decir que este gran escritor es del año de la pera? Pues sí. Está considerado como uno de los más importantes exponentes del romanticismo español. Nació a principios del siglo XVIII y su nombre es Mariano José de Larra. ¡No lo conozco! De hecho, tampoco conozco tantos escritores españoles clásicos de la época del romanticismo. ¿Me acuerdo de Becker, por ejemplo? Pues sí, señor. Otro gran poeta español y muy famoso. ¿Quieres decirnos alguna otra gran cita para terminar, Marta? Venga, tercer escritor y tercera cita de hoy. Propio de todo hombre es errar, pero de nadie sino del necio el mantenerse en su error. Juan Luis Vives. ¡Qué gran verdad! Oye, las tres frases son muy buenas, pero la del tercer escritor que has mencionado... ¿Vives? Me ha gustado mucho. Muy, muy acertada. Mi frase preferida es la de Cervantes, la del primer escritor del que hemos hablado. Pero lo mejor es que con todos hemos practicado con el apócope. ¿No te parece? ¡Gracias! ¡Gracias!